Una vez que el presidente electo de la República, Santiago Peña, hace una designación de un futuro miembro de su gabinete, sale a colación lo de las puertas giratorias, porque prácticamente todos o la mayoría de los integrantes del gabinete de Santiago Peña estuvieron anteriormente en la función pública, pasaron a pertenecer a alguna empresa, al grupo Cartes, en el sector privado, y ahora nuevamente volverán a la función pública en un cargo importante. Y respecto a la ley, en este caso de las puertas giratorias que ya había sido aprobada en el Congreso, que ya fue promulgada también por el presidente de la República y faltaba su reglamentación, desde la Contraloría General de la República nos mencionaron que la reglamentación en sí ya está hecha, pero que ahora mismo están trabajando en la aplicación del software, en donde se tendrá que cargar todos los detalles respecto a los nuevos ministros, a los nuevos legisladores que están asumiendo ya en este caso desde el próximo 15 de agosto, lo que estaría faltando entonces es la instalación total de este software y que se estaría llevando a cabo, se estaría realizando o concluyendo ya para antes del 15 de agosto, para antes de la asunción del nuevo gobierno, según lo que nos mencionó el doctor Armindo Torres, director del área de declaraciones juradas de la Contraloría General de la República, a quien escuchamos a continuación. El órgano de aplicación que en este caso de la Contraloría es el encargado de reglamentar, nosotros ya tenemos la reglamentación, solamente estamos esperando la culminación del desarrollo del sistema, porque lo que nosotros ya no queremos es volver sobre nuestros pasos y pedir en formato papel y en hoja la declaración jurada de conflicto de intereses, teniendo en cuenta que la ley establece que se tiene que realizar por interconexiones el control, por interconexiones con otras instituciones públicas para poder realizar el control. Entonces, nuestro objetivo es llegar al 15 de agosto, es el objetivo propuesto por el Contralor al equipo, para que entre ya en vigencia y que esté en el portal de la Contraloría para poder presentar la declaración jurada de conflicto de intereses. Ese es nuestro objetivo. Yo creo que para el 15 va a estar la plataforma para la presentación de la declaración jurada de conflicto de intereses, para que los ministros salientes y los ministros entrantes puedan cargar su declaración jurada. Para todos aquellos que hasta hoy ya están obligados a presentar, pero como nosotros todavía no estamos teniendo la plataforma que está en desarrollo, para todos aquellos que hasta hoy todavía no presentaron, vamos a calendarizar. Vamos a calendarizar para que ellos también puedan presentar su declaración jurada y a partir de ahí ya realizar el control por interconexiones, como así establece la ley. La reglamentación todavía no está firmada porque va a salir conjuntamente con la plataforma.